61 No, no, un poquito más ríos No me creo ríos, entre el 57 y el 60 Decía, miren lo que dice la canción 7 a 25, hay una rocola Un pequeño transpir, pero ahí va La fiel que comenta el tipo del tema Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero Y jamás podré querer La mujer por quien yo muevo La que cumple por mi amor La que nunca está contigo Aunque sabe mi dolor En soledad, no lo consigo Ando buscando una mujer Que se va al igual que yo Ay, que tu riquis heridas Y de tu querer No soy capaz de ser feliz Y de tu querer